Música Vamos a ver que ocurre en este caso Cambiando de tema, Erika Millet nos acompaña aquí en el estudio Ella es cantante y nos da mucho gusto saludarla de nuevo Y hacer que nos comparta la invitación para un concierto Que se llama Entre el Romance y la Razón Mañana por la Noche en el Olimpo Erika, bienvenida, muchas gracias Muchas gracias a ti José Luis, buenas noches Estoy pues muy contenta y complacida de tener la oportunidad De invitar a la gente a este concierto Que como bien dice se llama Entre el Romance y la Razón Y vamos a tener oportunidad de presentar ya por segunda ocasión en el Olimpo Estuvimos el 25 de septiembre en el mismo foro Con una muy buena aceptación por parte del público Lo cual fue una gratísima sorpresa Porque no nos esperábamos la maravillosa respuesta que tuvimos Y a raíz de eso pues recibimos una segunda invitación De la Dirección de Cultura del Ayuntamiento Para abrir una fecha más Con la novedad de que en esta ocasión Aunque el concierto va a ser exactamente igual al anterior Lo vamos a ofrecer por una buena causa Para ayudar a Miranda que es una niña que tiene leucemia Que va a recibir un tratamiento costoso Que necesita recibir un tratamiento costoso Y pues decidimos que qué mejor manera que a través de la música Que aportar un poco de lo que podemos con lo que sabemos hacer ¿Con cuánto vamos a contribuir para la entrada? La entrada cuesta 70 pesos nada más Y se va a donar exclusivamente para Miranda Va a ser una donación que si bien no será mucha Pues sí será una pequeña aportación que esperamos que haga alguna diferencia En el tratamiento de la niña Que sea una buena taquilla para beneficio de esta causa Eso es lo que queremos Eso es lo que queremos A nosotras siempre nos da mucho gusto como cantantes Pues cantar en un foro lleno de gente Uno quiere que la gente vaya y comparta con uno Lo que ha preparado con tanto cariño Pero más en esta ocasión que estamos requiriendo la presencia del público Además de para que se pasen un rato muy agradable De música muy linda Que además sirva para que todos ayudemos juntos Las Ericas Las Ericas Así es Erika Pérez me acompaña Erika Pérez es una cantante muy joven Que recientemente incursionó en esta cuestión de los cantos en concierto Porque ella tiene mucha experiencia Ella es una cantante que yo admiro mucho Con una voz estupenda Un talento grandísimo Y estoy muy contenta de que podamos compartir el escenario Creo que la combinación fue muy buena Son dos estilos diferentes Pero dentro del mismo género De la balada romántica Y creo que la combinación que se logró Es muy interesante Y creo que la gente la va a disfrutar muchísimo ¿Qué temas? ¿Cuál es el recorrido musical que nos proponen? El recorrido musical que proponemos Es un recorrido de canciones Que para nosotros son canciones favoritas Canciones que nos gustan Hay temas por supuesto Del maestro Armando Manzanero Hay temas clásicos Como Júrame Como Bésame Mucho La novedad es que todos los temas Tienen arreglos especiales Arreglos realizados exclusivamente para nosotras Para esta ocasión Que estuvieron a cargo del maestro Ricardo Quirós Rivas Que a quien probablemente ustedes conocen Y la ventaja es que tenemos la suerte De ser acompañadas por un grupo de músicos maravillosos Que logran estos arreglos de una manera magistral Y que hacen que Aunque son canciones que la gente ya conoce Y ya ha escuchado Pues tengan una propuesta nueva Bien Entonces mañana a las 9 de la noche En el Centro Cultural de Mérida del Olimpo Entre el Romance y la Razón Erika Millet Erika Pérez Erika Reiteramos la invitación La causa es noble 70 pesos en la entrada Teatro lleno Esperamos Eso esperamos Que tengamos que poner hasta unas sillas extras Por allá Adicionales Así es Va por Miranda Gracias Erika Muchas gracias José Luis Por el apoyo Éxito y mañana por ahí nos vemos Allá nos vemos Muchas gracias Muy gentil Vamos a pausa Regresamos enseguida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!